Viajar me da vida, me hace soñar. Y este año viviríamos una navidad de cuento, visitando un lugar lleno de magia y de espíritu navideño. Bienvenidos al país de la navidad. Buenos días mis viajeros y bienvenidos un día más a mi canal de youtube Alex Reima y bueno, viaje súper improvisado porque desde que volví de bulgaria pensaba que era el último viaje del año pero no al final este mes de diciembre hemos podido conseguir un viaje que hacía tres años que la teníamos de espinilla que no conseguíamos tirarlo adelante pero este año así me acompaña abel que está aquí sentado y nada por fin este año visitamos los pueblitos de navidad de alsace iremos a ver los mercadillos de navidad de colmar de ribeville de ravenas luz bueno de un montón de sitios ya os iré contando y nada ya estamos aquí en el aeropuerto de barcelona esperando para embarcar y como os digo súper contentos la verdad que aquí en barcelona hace un calor tremendo y yo que voy súper abrigado porque he visto que ahí hace un frío que pela así que nada yo os diré a ver qué tal el frío aterrizamos en basilea vale vuelo barcelona basilea con easy jet yo os diré a ver qué tal y en basilea hemos alquilado un coche de aquí que es con el que haremos toda la rutita de los mercadillos de navidad vale y poco más pues son muy contentos de poder tachar este año en mi wish list uno de los destinos que tenía también de hacía tiempo y con muchas ganas y muy muy expectantes a celebrar la navidad antes de ahora y como dios manda a seguir aquí en el vídeo y os sigo contando besos bueno pues la huelga que hay en francia no está afectado porque nuestro vuelo salía a las 12 25 y hasta la 1 y 40 no sale así que esperemos que no se demore mucho que no se retrase mucho porque si me llamo como negro y nada esperar a ver qué pasa con easy jet bueno pues la huelga en francia nos ha afectado llevamos dos horas de retraso con easy jet así pues llegaremos con dos horas de retraso ahora tenemos al que no llegamos porque se llamó ese embarcado pero no sabemos si tendremos permiso para volar porque claro como tiene que pasar por francia y hay huelgas controladores y todo el medio así que no se caemos todo lo que podemos poder llevarles a la filia lo antes posible y y y y y y y y y familia ya estamos en el coche de alquiler web mi conductor vale y y nada nos ha costado 127 euros nos han hecho un cargo de 30 euros por circular por alemania vale y nada ya tenemos el coche de alquiler y vamos a tener que hacer un cambio de planes porque creo que no vamos a ir al mercadillo de ravenas luz son ya las 5 pasadas así que creo que haremos parada y veremos el mercadillo de friburgo que todo el que no lo tenía contemplado en este viaje creo que nos dará tiempo así que nada vamos hoy a friburgo y mañana ya después de todos los pueblecitos de alzacia iremos a ravenas luz pues bueno la idea era primero ir a friburgo a ver los mercadillos de navidad pero hemos visto que el tiempo de mañana será de lluvia así que nos hemos decidido venir a ravenas luz pues explicaré luego cuando salga porque ahora hay gente pero bueno hemos aparcado al lado de la carretera y hemos hecho un caminito por la carretera tener cuidado que han sido unos 10 minutos vale y no hemos tenido que pagar el parking porque el parking aunque hubiese en plaza si no tienes el ticket no te deja y os pondré en la cajita información el punto exacto donde hemos aparcado el coche ya os digo son 10 minutos lo único que hay que tener un poco de cuidado porque hay mucho tráfico y ahora no hayamos cogido la entrada que son 4.50 los sábados y los domingos y 3.50 los viernes y nos vamos para adentro que mirar ya se ve aquí el acueducto iluminado y nos vamos a ver y 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 Gracias por ver el video. 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 Me encanta, es súper bonito. Tenemos la cocina, la entrada es esto. Aquí tenemos a Abel, que está justo delante del sofá. La cama, que es súper grande. Aquí tenemos una terracita, ahora no voy a salir porque hace un poquito de frío y sinceramente no me apetece. Pero tenemos una terracita y aquí está el lavabo. Que el lavabo la verdad que está súper correcto, o sea, está muy bien. Es espacioso. Mirad que súper ducha, está súper guay. Hello, vaya cara. Y nada, este es nuestro apartamento aquí en Alsacia. Bueno, de hecho no estamos en Alsacia. Bueno familia, pues yo ya estoy aquí en la camita. Que huele una peste a leña, que creo que me voy a tener que meter en la ducha. Pero ya antes de irme a dormir. Pues nada, aquí finaliza nuestro primer día en nuestra ruta por Alsacia y por Alemania. Después del retraso que hemos sufrido con Isisje por la huelga en Francia de los controladores. Hemos llegado dos horas tarde a Basilea. Pero bueno, tampoco nos ha afectado mucho porque hemos llegado al mercadillo Navidad sobre las 7 de la tarde. No estaba muy concurrido. Y la verdad que súper bien. Hemos estado hasta las 8 y media. Un poquito más, quizá nada, 5 minutos. Pues que con una hora y media ya está más que visto. Porque simplemente tienes que subir al montículo este para hacerte la foto y para ver el puente bien. Meterte un poquito por el bosque que está iluminado. Y casitas en sí tampoco. Es que hayan muchas. La mayoría eran casitas de comida y poca cosa más. El mercadillo en sí, lo que son los puestecitos. A mí me ha decepcionado un poco en el sentido de que había poca variedad de puestecitos. Yo digo, va a ver si me compro alguna cosita y me la llevo de recuerdo. Pero poca cosa. La verdad que lo que había era bastante feo y no había mucha cosa. Lo único que sí que hay muchas cosas así de comer, embutidos, crepes que olían súper bien. Y sobre todo un montón de puestecitos de estos de vino caliente. Que eso, mira, pues te bebes tu vinito que vale 3,50 euros. Y te llevas tu vasito por 3 euros. Y es un buen recuerdo. La verdad que aparte el vasito es súper mono, como ya os he enseñado. Y nada más. Al final no se me han torcido los planes porque al principio íbamos a ir a Friburgo. Pero al ver que llovía mañana pues hemos decidido hacer hoy Ravensluge. O como se llama Ravensluge. Complicado que es el alemán, madre mía. Y eso. Y Friburgo pues a ver si lo vamos mañana y ya está. Vamos a ir improvisado. La verdad que no tengo mucho la ruta hecha. Así que tengo un poco los puntos así puestos. Pero no es como otros viajes que sí que lo he tenido a rajatabla. Este de relax. Tranquilitos y ya está. Y para cenar pues me hemos picado algo en el mercado. Y nos hemos comido unos bocadillos que habíamos traído ya hechos. Por si acaso se nos jodía un poco el día y así ha sido. Pero bueno, estamos contentos. El primer objetivo del viaje era llegar a Ravensluge. Poder ver este súper mercadillo. Y os lo aconsejo. Así que nada, si queréis disfrutar de un lugar súper idílico y navideño. Venid al mercado de Ravensluge. Que os va a gustar mucho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os ha gustado como sabéis darle un like. Darle a la campanita. Si aún no sabéis suscribiros. Y si le dais a la campanita. Si os avisará cada vez que suba un vídeo. Y muchos besos. Os deseo buenas noches desde aquí. Desde Germany, Deutschland, Alemania. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias!